Presento a continuación la trayectoria de este futbolista, se lo decía bastante joven, Alan Pulido, que viene de ser campeón del máximo circuito del balompié helénico. Alan Pulido ha acaparado los reflectores del fútbol mexicano, colocándose como una joven promesa en ese deporte. El delantero, nacido el 9 de marzo de 1991 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue reclutado desde muy joven por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esa escuadra, el futbolista pasó los primeros cuatro años de su carrera. Fue en el torneo Apertura 2009 cuando Pulido Izaguirre debutó en la primera división del fútbol mexicano. Ahí su capacidad de ataque en la cancha cobró notoriedad. Fue convocado a participaciones mundialistas de la Sub-20 en Colombia 2011. Al año siguiente fue parte del equipo ganador del torneo Esperanzas de Tulum en Francia. En 2014 fue llamado a la selección mayor para enfrentar a Corea del Norte en un encuentro amistoso. En ese mismo año pasó a formar parte de las reservas en la Copa del Mundo de Brasil. Su carrera también ha sido polémica. El jugador tuvo un enfrentamiento legal con el club que lo vio nacer por el término de su contrato que le impedía continuar en otro equipo. Antes de solucionar el conflicto, el delantero firmó con el Levadiacos de la Superliga de Grecia en marzo de 2015. Cuatro meses después fue traspasado al mítico Olimpiacos. En esa escuadra se coronó campeón de la liga a inicios de 2016. La madrugada del domingo, el futbolista fue reportado como desaparecido en Tamaulipas. Más tarde, autoridades del estado confirmaron su secuestro por parte de un grupo armado que lo obligó a bajar de su automóvil y se lo llevó, informó Beatriz Rodríguez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!